¿Cómo quiero que llegue eso, en verdad? Hicimos una encuesta en la calle, comisario, para ver qué pensaba el ciudadano común, para el cual usted y todos los policías, los seres humanos que trabajan dentro de la policía metropolitana, le brindan a la ciudadanía el servicio. Vamos a ver qué piensan. ¿Qué opinan de siempre y vivas? Un comisario honesto que, como todos los comisarios de la policía metropolitana, lo que hace es proteger al pueblo. Me parece que es una persona seria, capaz de responder por la policía en un momento crítico como este. No entiendo por qué lo destituyeron de su cargo en realidad, si no ha demostrado lo contrario, porque ha demostrado siempre ser capaz en todo lo que refiere a la policía. Bueno, buen director, no tiene por qué sacarlo, en ningún caso. Bueno, si todo se dirige porque es inconstitucional lo que le dictaron a él, no le veo manera a eso. Bueno, todo el pueblo se debe sentir igual. Yo soy un buen policía. ¿Usted cree que él es el policía del pueblo? Claro que sí. Creo que el señor Henry Vida es una persona preparada para desempeñar su puesto. Yo he dicho que ha tenido buena imagen y el pueblo lo ha querido, como director de la metropolitana. Eso es como todo. Es un buen policía, lo conozco personalmente, es un buen policía y el mijo delgado también es muy buen policía. ¿Y usted cree que Henry Vida es un policía del pueblo? Es un policía del pueblo, un policía que se merece estar donde está, que se merece el puesto que tiene y que ningún alcalde, ningún presidente lo deben de quitar porque es tan constitucional, él como el presidente de la República. ¿Usted cree que Henry Vida es el policía del pueblo? Al ser policía y estar protegiendo al pueblo, tiene que ser del pueblo. Es una premisa lo que dijo el joven, el último encuestado, que al ser policía es el policía del pueblo. ¿Cómo es su contacto con la gente en la calle? ¿Ese tipo de testimonios los recibe todos los días? Todos los días, mira, es raro cuando alguien lo critica a uno en la calle, es raro, porque incluso también los partidarios del gobierno, uno se los consigue en la calle y uno comparte con ellos. Por eso es que yo decía en estos días que en mi familia existen de todos los partidos políticos, de todas esas corrientes políticas y a todos los quiero por igual. Porque yo cuando salgo a la calle, no salgo pensando de que este es este partido, el otro es este partido, no, no, no. Uno sale pensando en todos los ciudadanos, sin importarle a qué toda la política pertenece. Yo quiero hacer un llamado a todo el pueblo de Caracas, de uno y de otro partido. Vamos a pensar en la paz y en la tranquilidad de este pueblo. Vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en nuestra familia, vamos a pensar en este diciembre que es un mes de regocijo y de tranquilidad. Vamos a pensar en esto y vamos a pensar en tener una Venezuela mejor, una Venezuela más tranquila, una Venezuela en paz. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese regalo. ¿En Henry Vivas finalmente no tiene miedo, así como hay policías caídos el 11 de abril y en distintos sucesos y acontecimientos importantes en el país, Henry Vivas no tiene miedo de ser otro de los policías caídos y que sean sus familiares los que den declaraciones a la prensa como familiares de un policía caído? Mira, en el momento en que yo me metí a esta institución, sé el riesgo que hay. Aquí he recibido 19 fracturas, varios disparos, puñaladas, tres operaciones. ¿Qué no me ha pasado a mí en esta institución? Bueno, yo no tengo miedo. Mientras yo esté haciendo las cosas bien y apegado derecho, no hay por qué tener miedo. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la policía metropolitana ya para cerrar? Bueno, yo pienso que mi institución va a salir bien parada de esto. Esto es algo temporal. Yo pienso que esta institución va a permanecer en el siglo. Va a permanecer por siempre y yo le llamo, yo llamo a todos los efectivos nuestros. Vamos a seguir trabajando por esta caraca. No miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Bien, muchísimas gracias al comisario Henry Vivas, comandante o director de la policía metropolitana, todavía reconocido como líder por todos o la mayoría del personal de este importante cuerpo de seguridad que durante décadas ha brindado ese servicio a la población con altibajo, pero que sigue siendo el cuerpo de seguridad de todos los caraqueños. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también por su atención y con un siguiente material nos despedimos. Muchísimas gracias. La mejor arma que tiene un hombre, un ser humano, es la palabra, es el diálogo. Esa es la mejor arma que existe. El que siembra viento recogerá tempestades. Yo creo que es hora de no sembrar viento. Es hora de sembrar otras cuestiones, sembrar tranquilidad, sembrar paz, sembrar unión, porque ese es el temor mío, que sigamos sembrando viento, porque el que siembra viento va a ocurrir lo del 11 y seguirá ocurriendo lo del 11 y ya basta, está sembrando viento. Vamos a sembrar paz, vamos a sembrar tranquilidad, vamos a sembrar armonía.